En Palermo nace un grito, el central que no unió. Se viene el tercero, la tiene Juninho de derecha, gol, Juninho Rocha, gol. El tercero, el central español, el manual del conjunto palermitano, tiene un 9 corpulento, que peinó la pelota y un puntero rapidísimo. El viejo y querido puntero, se tiró contra la derecha Juninho Rocha, el de Río de Janeiro, el brasileño, a los 6 minutos y medio de este segundo tiempo. Amplía la diferencia para el equipo de Julio Fuentes, central español 3, Villa Teresa 0, desde Río de Janeiro, Juninho Rocha y el grito sagrado. Martín Guerreiro, el relator con el más alto nivel. Un contragolpe extraordinario de central español, el cabezazo de Bellini, le bajó la pelota de gol a Juninho, que definió en forma magistral. Golea central español, por 3 a 0 a Villa Teresa. Y usted lo vive por www.elascenso.com, por nuestra app y por la 1010 AM, la radio más deportiva del Uruguay. Ni mejores, ni peores. Únicos, rumbo al ascenso, donde los demás no están.